y hoy tengo el cuento de la mamá la tosa a ver cuántos se identifican con una más y bueno yo cuando estaba más chica mi mamá era un poquito un poquito así es de la autora eugen para que vean quién es la autora y la ilustradora se los muestro porque no puedo pronunciar muy bien los nombres y este cuento inicia así apenas abrí los ojos por la mañana mamá empezó a decirme porque está desordenado tu cuarto tu ropa está en todas partes y también tus juguetes cuántas veces voy a repetirlo pon los cubos con los cubos los cohetes de juguete en la caja de cohetes y la ropa en el armado esto con esto y aquello con aquello al principio sus palabras no me molestaban tanto pero un día las órdenes de mamá me empezaron a dar vueltas en la cabeza algo muy raro me había pasado había contraído la horrible enfermedad de la clasificación y todos se iba a quedar pasmados cuando se enterarán de mi enfermedad la cabeza me daba vueltas como si estuviera dentro de una complicada computadora decidí guardar el secreto de mi enfermedad para que mi mamá no se preocupara al día siguiente le dije a mamá voy a limpiar mis cajones porque respondió puso tu ropa en el armario y tu ropa interior en el cajón de la ropa interior pero puede ordenarse de otra manera exclamé mamá se quedó azorada su desordenado hijo se había vuelto ordenado de pronto no podría dejar tirados mis juguetes por eso decidí organizarlos en grupos pero cómo voy a hacerlo los muñecos de peluche con los muñecos de peluche los robots con los robots animales con animales gente con gente cohetes con cohetes aviones con aviones comida de juguete con comida de juguete pelotas con pelotas y no vas a ir a jugar al patio preguntó mamá hoy no tengo hoy no hoy tengo mucho que hacer quiero arreglar toda la casa le contesté mi mamá me miraba preocupada lo de mamá con mamá lo de papá con papá creo que esta enfermedad pocos los tenemos y miren hasta ordenaba su cereal mamá se despertó y me llamó para tomar el té de la tarde yo me puse a clasificar las figuras del cereal según su forma por lo que mamá me puso la mano en la frente ay no tienes fiebre comentó mamá quiero que se me quite esta enfermedad de la clasificación pensé pero no dije nada después de comer miré a mi alrededor a ver si había algo más que clasificar ya basta latoso deja de limpiar y ve a jugar cómo fue que te volviste tan ordenado de pronto preguntó papá mamá obligándome a ir a jugar aunque yo no tuviera ganas entonces fui a la biblioteca para saber acerca de mi enfermedad había muchos libros y yo me preguntaba ¿dónde podré encontrar algo sobre mi madre? primero fui a la selección de libros para niños y encontré libros sobre animales y planetas libros sobre máquinas música arte y nuestro cuerpo lo que yo estaba buscando debía estar ahí abrí un libro titulado enfermedades raras y me puse a buscar mal de clasificación mal de clasificación aquí está mal de clasificación es una enfermedad que hace a la gente clasificar animales plantas y objetos relacionados si te ataca usted está mal empezará a clasificar los objetos que vea y encontrar personas y empezará a comparar sus parecidos o diferencias otro nombre de esta enfermedad es disturbio de agrupamiento ay cómo se cura mi enfermedad el libro no lo decía y yo salí con tristeza de la biblioteca pero momento mientras salí me di cuenta de que también la biblioteca debía estar enferma porque los libros estaban cuidadosamente clasificados si no fuera así cómo habría hallado el libro que buscaba en el patio de la biblioteca había muchos niños discutiendo qué sucede pregunté ay no tenemos nos tenemos que dividir en dos equipos para jugar fútbol pero no sabemos cómo contestaron de veras yo puedo hacerla por ustedes les dije y dibujé unos grandes círculos en el suelo intenté formar los equipos con criterios diferentes niñas y niños no 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 las cantidades no eran iguales niños con gorra niños sin gorra tampoco eso iba a resultar entonces dibujé de nuevo los círculos qué tal si los que tienen dibujos en las camisetas se ponen de este lado y los que tienen números se ponen de este otro los que tienen dibujos y números pueden quedarse en el centro como árbitros sugerí fabuloso gritaron ellos finalmente se formaron dos equipos iguales el equipo de los números y el equipo de los dibujos todos se veían contentos por la forma en que se en que se dividieron los equipos después de todo la enfermedad de la clasificación pues no estaba tan mal es un poco útil necesitas si necesitas hacer equipos guau qué rápido pudo clasificar a las personas mi enfermedad era tan grave que mientras caminaba iba agrupando las cosas que veía árboles con árboles hierbas con hierbas después clasificaba según sus hojas según sus flores o con flores o sin flores dividían de una forma y dividía de otra había muchas maneras de clasificar cosas y los animales animales de tierra animales de agua animales con alas animales sin alas animales con patas animales sin patas animales que ponen huevos animales que no lo hacen animales con piel animales sin piel a cara y mi mente estaba copilando como una selva y ahí están las clasificaciones de los animalitos también a la gente la catalogaba adultos y niños hombres mujeres abuelos y abuelas mamás y papás hermanos y hermanas mientras más los clasificaba más diferencias les iba encontrando ay como un torbellino volví a mi casa asustado mamá mamá mi mente me está enloqueciendo divido las cosas en grupos pero mientras más divido más me confundo ya no quiero seguir clasificando me duele la cabeza ay no 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 y me levanté mi mamá me veía sin saber qué decirme mamá tengo una enfermedad horrible ay no puedo más por favor deténme seguramente después me quedé dormido pues desperté con mi mamá me sacudía suavemente la cabeza ay debes estar exhausto clasificando aunque todas las cosas son diferentes también se parecen unas a otras los árboles por distintos que se parezcan son árboles al fin de cuentas lo mismo sucede con los animales y con tus amigos tanto tú como tu papá y yo somos diferentes pero pertenecemos a la misma familia dijo mamá poco a poco la voz de mi mamá me fue consolando hasta que me volví a dormir la mañana siguiente abrí los ojos ya no escuchaba los regaños de mamá la enfermedad de la clasificación había desaparecido como si nunca hubiera aparecido era como si hubiese tenido una pesadilla y así termina el cuento de la mamá la tosa y pues nos podemos divertir clasificando cosas que tengamos en nuestra casa por ejemplo ya sea del mismo color o lo que es de ropa o cosas así o podemos buscar unos dibujos así para poder clasificarlos en grupo y pues así termina el cuento de la mamá la tosa espero te haya gustado tanto como a mí nos vemos en el próximo cuento hasta luego